Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En la vereda Playa Rica de Llano Grande fue interceptado un hombre de 33 años, quien se desplazaba con dos personas en un vehículo hacia Medellín, con 442.115 dólares, equivalentes a 1.322 millones de pesos. Dos mineros que quedaron atrapados en un socavón de oro en la vereda San Miguel del municipio de Granada, en Límites con San Carlos, murieron por la inhalación de gases. Una verrante hecho se conoció en Marinilla, luego de que las autoridades capturaran en la mañana de este jueves 23 de agosto a un joven de 19 años, quien al parecer accedió carnalmente a su abuela en dos ocasiones. Familias canguros en nombre de la nueva sala del Hospital San Juan de Dios de Río Negro, desde donde se ejecutan los programas para la estimulación prenatal y el seguimiento de los bebés nacidos prematuramente o con bajo peso. La estrategia Un Café con el Gobernador sigue generando recursos para los municipios del Oriente. Los más recientes anuncios fueron de 3.660 millones de pesos para Alejandría y 10.933 para Granada. ¡Gracias! ¡Gracias!